Con 26 votos a favor, 11 abstenciones y un voto en contra, el Congreso de Michoacán designó a Jesús Reina García como gobernador interino. Esta tarde rendirá protesta a las 17 horas. El Congreso también aprobó la solicitud de licencia del mandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa por un periodo de 90 días para atender asuntos relacionados con su salud. Y se designa al ciudadano José Jesús Reina García, gobernador interino del Estado, por el periodo que dure la licencia otorgada por este Congreso. Elabores el decreto, procedas en sus términos y notifíquese. Fueron 38 diputados los que votaron el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales, a los que fue turnada la solicitud de licencia hasta por 90 días que comienza a contar a partir de mañana 23 de abril. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Las bancadas del PAN, PRD y PRI expresaron su apoyo a la persona que asumirá la gubernatura interina de Michoacán, en este caso a quien hasta esta mañana fuera el secretario de Gobierno del Estado, Jesús Reina, quien rendirá protesta a la tarde de este lunes ante el Pleno. Legisladores coincidieron en que es necesaria la designación del mandatario interino para no dejar al Poder Ejecutivo sin titular y reencauzar el rumbo del Estado. Ejecutivo, nosotros solamente coadyuvamos a tomar una decisión que era necesaria para todo el Estado de Michoacán. No quiere decir que esta va a ser la solución a toda la problemática ni del Estado ni del país, pero era necesario tener esta coyuntura para darles también a ellos la seguridad. Finalmente son gobierno, creo que hay que darles el voto de confianza. Alfonso Martínez, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, dijo que su bancada no está en contra de Jesús Reina, sino de la rapidez con que se tomó la decisión. En su opinión faltó tiempo para analizar a fondo el perfil del gobernador interino. Para Coasar TV, Dulce Arriaga. No es nada personal contra Jesús Reina, aseguró el diputado del PRI, Jaime Darío Oseguera, quien declinó votar el dictamen de comisiones que el día después sería aprobado por el Congreso de Michoacán para designar al secretario de Gobierno como mandatario interino. No, no es un asunto personal. La cuestión tiene que ver con una discusión que tuvimos al interior del grupo parlamentario, mediante la cual sobrevivían las dudas en dos interpretaciones de la viabilidad constitucional del nombramiento. Dijo que ante los rumores que surgieron respecto que si era o no constitucional la designación de Jesús Reina y ante tal discrepancia, ya había manifestado que se abstendría de emitir su voto. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. La primera jornada interuniversitaria Perspectivas del Comercio Internacional se llevó a cabo con gran éxito en el auditorio del Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana, donde estuvo presente la Escuela de Comercio Internacional de la Universidad Vasco de Quiroga. Raúl Martínez Rubio, rector de la UBAC, señaló que la unión de esfuerzos y talentos de universidades tanto públicas como privadas son necesarias para potencializar al Estado, informó Elena Cintora. Michoacanos dijeron estar de acuerdo con la designación de Jesús Reina como gobernador interino, que fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado. Ciudadanos coincidieron en que Reina García es la persona indicada para llevar las riendas del Estado. Yo creo que está muy bien la designación, de hecho él ya llevaba las riendas del Estado al ser secretario de gobierno, además es una gente muy capaz, que tiene mucha experiencia política y que de una u otra forma dará continuidad a los trabajos que venía realizando el licenciado Fausto Vallejo. Afirmaron que es la persona ideal para cubrir al gobernador durante sus 90 días. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Que el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, responda a las necesidades sociales en su nuevo encargo, pidieron morelianos entrevistados para quienes en su función como secretario de gobierno ha hecho poco. Esperemos que este le responda a la gente, porque realmente no ha hecho nada en lo que ha estado como secretario. Las manifestaciones y los enfrentamientos de los grupos del crimen organizado causan temor a la sociedad, por lo que se requiere reforzar la seguridad en el Estado, plantearon. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Diputados del PRD que anoche votaron a favor del dictamen para la designación de Jesús Reina como gobernador interino, afirmaron que no hubo ningún acuerdo político oculto con la fracción del PRI. Desmintieron a las voces panistas que han expresado que hubo acuerdos bajo la mesa para que Jesús Reina fuera el designado. Es un discurso de descalificación del PAN, digo pues el PAN venía acordando con el PRI todo este año, ahora no será así porque no están de acuerdo en que Jesús sea el interino, pero bueno, creo que se ha dejado correr malamente esta versión de que hay acuerdos bajo el agua, etc. Yo creo que eso no nos ayuda a nadie. Legisladores perredistas dijeron que su decisión fue en base a una reflexión por el bien del Estado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. La CENTE declaró paro indefinido de labores en casi de las 11.000 escuelas de nivel básico en Michoacán a partir de este lunes hasta lograr respuesta satisfactoria a cuatro puntos, entre ellos que se dé marcha atrás a la reforma educativa y laboral. Es una de las medidas que necesitamos presentar para exigir los espacios de diálogo, de construcción de propuestas para una verdadera reforma educativa. La reforma educativa propuesta por Enrique Peña Nieto de educativa no tiene nada, su verticalismo. A partir de este lunes, varias escuelas ya no abrieron sus puertas a los estudiantes y se espera que otras se asumen de forma paulatina hasta llegar al 85% de su totalidad. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Más de 55.000 estudiantes quedaron sin clases en la Universidad Michoacana por un paro de 12 horas que emprendieron este lunes los más de 3.000 catedráticos adheridos al sindicato de profesores. Los docentes exigen que se cumplan al 100% las peticiones del contrato colectivo de trabajo. El rector Salvador Jara Guerrero lamentó la situación y afirmó que se les descontará el día a los maestros que fueron a dar clases. Lo que ellos están haciendo en este momento es violar el derecho de terceros, pero además pues no están devengando el salario que tienen derecho. Además no es un paro, quiero decirles, es una toma, porque no nos dejaron entrar las instalaciones. Cerraron todas las instalaciones, lo cual ya explicará la diferencia aquí el señor abogado. Pero por lo pronto, pues claro que quienes estén participando en esta toma se les descontará el día de trabajo. El rector Nicolaita afirmó que se ha cumplido con más del 90% de las demandas estipuladas en el contrato laboral. Los pendientes son en su mayoría individuales, dijo. Con información de Dulce Arreaga, informa Cuasar TV. Los más de 3.000 integrantes del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana realizaron este lunes un paro de 12 horas en la máxima casa de estudios, en protesta por las violaciones a su contrato colectivo de trabajo. Nosotros habíamos documentado cerca de 260 violaciones. ¿De cuántas? ¿Mande usted? ¿De cuántas? ¿Cuándo se mantiene el contrato? Sí, bueno, ahí tenemos violaciones del carácter laboral, como el ingreso ilegal de personal académico, el incumplimiento de los derechos del convenio 4 que tienen muchos profesores, y que se otorga de manera discrecional, no observando lo que dice la ley. Los docentes que dejaron sin clase a más de 55.000 alumnos se manifestaron también en contra de la actitud que dicen ha tomado la autoridad nicolaita que busca dividir al sindicalismo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.